El 19 de mayo fue la fecha límite para la inscripción de los candidatos que solicitaron un debate, señaló el consejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ulises Aguilar Estrella, explicó que los cinco candidatos solicitaron el debate, por lo que el IECRO está analizando los criterios para determinar si se lleva a cabo el debate que se efectuaría en la capital del estado, Chetumal, y sería a principios del próximo mes. La fecha última que manejamos fue el 19 de mayo, para que presentaran solicitud los partidos políticos. Afortunadamente, digo afortunadamente porque en Cozumel es uno de los municipios que todos los participantes a presidentes municipales metieron su solicitud, entonces estamos hablando que en Cozumel hubieron cinco solicitudes para el debate. ¿Cuándo se efectuaría el debate y en dónde? El lugar es en Chetumal. ¿Cuándo todavía se está haciendo el análisis bien de en todo el municipio cuántos participantes van a haber? Para que ellos puedan determinar las fechas en que se realizarían los debates, puesto que no es un debate estatal, es municipal, entonces se tendría que estar analizando para poder establecer las fechas y los criterios a utilizar. ¿Pero ya es un hecho de que sí se llevará a cabo ese debate? Estamos en el registro, se está analizando cómo va a estar, los criterios van a salir y si les conviene o les parecen los criterios determinados por el directo a los partidos políticos, ya ellos de última hora decidirán si siguen con el debate o no. ¿Se efectuaría en este mes o hasta en junio? No, yo creo que sería en junio por la premura del tiempo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.